Se dio una mayor defensa a los medios de comunicación que son bastante importantes para tanto ver lo que está sucediendo en la sociedad como los errores o lo que necesita el gobierno para seguir creciendo y que obviamente esto sea a favor de la sociedad. Les recuerdo que fueron más de 100 puntos, aquí les vamos a decir de los más importantes y el siguiente es que dijo seguiremos trabajando con los familiares para alcanzar la verdad y justicia hasta encontrar todos los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Algo bastante controversial ya que recordemos que también recientemente fue el aniversario de lo que pasó con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lamentablemente ya pasaron tres gobiernos y no tenemos una respuesta como tal, una verdad histórica que esté 100% respaldada. Mucho es de lo que ya se sabe, que el crimen organizado, que si los militares tuvieron algo que ver, pero que al final el gobierno no ha dado carpetazo a esta investigación y que pues ha sido un mártir en estos gobiernos de desde Enrique Peña Nieto pasó por AMLO y ahora con Claudia Sheinbaum. Esperemos que principalmente para los familiares ya se le dé una respuesta como dice Claudia a todos, saber qué pasó con todos si estuvieron este pues cualquier cosa no, o sea lo que de las investigaciones que por fin hipótesis se aprueben, pero esperemos que por fin se le dé carpetazo al caso Ayotzinapa y que ya pues los familiares puedan estar en paz y se pueda descansar y también pues para el pueblo de México se tenga una verdadera respuesta por parte del gobierno. De ahí nos continuamos a una que dice enviaremos una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección para que a partir de 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Impulsaremos la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular, no al nepotismo. Y yo creo que esta es una de las que le aplaudo bastante a Claudia Sheinbaum de que si se logra hacer pues se empiece a aplicar porque pues muchos políticos, saludamos a Alejandro Moreno, también a Ricardo Anaya, que nuevamente están en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Congreso, deligiéndose y es que pues obviamente como dice ellos entran por voto popular, por el número de representación y pueden estar eternamente ahí y este no pasa nada. Ellos siguen ganando del erario y pues están muy tranquilos aparte de que son este dirigentes de sus propios partidos políticos en el caso de Alito Moreno. Entonces de que esta iniciativa de reforma a paz sería pues un gran avance porque al final de cuentas ya no tendremos a los mismos políticos tomando decisiones en estos escarnios de la pues de del organismo de gobierno tan importantes como es el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. También otra cosa de que dice es la cuestión de no pasar estos puestos a familiares directos. Creo que es muy importante y sucede que cuando una persona que es este director, que está en algún puesto del IMSS, de cualquier secretaría, pues dice yo ya me voy pero dejo a mi hijo Chanito aquí. Entonces al final de cuentas si esto se logra pues ya estaríamos rompiendo una cadena pues de que al final de cuentas está estos puestos que son bastante importantes que deberían de ser a favor de la sociedad. Solamente se ven pues tomados por los intereses y pues vamos a aclarar en los sueldos que tienen estas partes del gobierno son bastante elevados. Tienen prestaciones que ni una persona común logra soñarla. Entonces si Claudia Sheinbaum y pues todos estos representantes que tienen pasan esta iniciativa de reforma sería un golpe directo pues para todos estos políticos principalmente que solamente se están haciendo guaguara, que solamente están calentando un banco en muchas de las ocasiones y por fin tendríamos personas que a lo mejor no sé si edad, pero que están nuevas ahí y que darían un cambio a pues todo lo que son las iniciativas, los cambios, reformas y demás que pueden existir en el gobierno. Entonces yo creo que le aplaudiría mucho si sucede esta iniciativa de reforma. Como les digo por favor apóyennos a darnos un like y a seguirnos. Recuerden que damos las noticias más importantes de México, el mundo y el chismecito que a veces es muy bueno. Estamos hablando de los 100 compromisos que dijo Claudia Sheinbaum. Les recuerdo que no voy a decir todos porque pues están muy muy largos.